Ahí está el paso, ahí está el paso. Si no hubieras ganado, te lo voy a mover yo. Muévelo. ¿Sabes lo que es esto, no? Si. Es un keizer. Si te quiero que muevas, entonces te voy a mover. Ahora. ¿Saben a mí lo quieren? No sé qué hay que mover el paso. Hay que mover. Ahora. 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 Muévelo. No le vas a mover. Me vale madre. No me voy a quitar. Me vale madre de aquí. No me voy a quitar. No me voy a quitar. Aquí les grabo este video Este puto racista me vino a tirar esto Aquí me vino a tirar esto Pendejo Me vino a tirar Me vino a tirar esto No lo dices en mi video Yo soy un racista, agogólico Soy argentino, retrasado mental ¡Coño! ¡Callito! ¿Se mueve el camino?